¿Tenés ganas de algo salado y rápido? Hacete esto. Lo primero que voy a hacer es un pesto. Si ustedes no quieren hacer el pesto, pueden hacerlo simplemente con manteca derretida o aceite de oliva y los condimentos que quieran. Al pesto le puse albahaca, ajo, nueces, queso rallado, aceite de oliva y sal. Una vez que tenés eso listo, vas a agarrar ahí una tapa de pascualina. Yo uso de jaldre, pero podés usar la que quieras y le vas a pincelar una buena cantidad de pesto o el condimento que hayas hecho. Mientras enrollas, le vas a ir agregando así tiras de queso entremedio. Yo le puse queso cremoso, pero podés usar el que quieras que va a quedar bien. Y cuando tengas hecho un choricito, vas a ir cortando porciones. Fuente precalentada para que no se peguen. Los vas a poner así de la misma forma que los cortaste para que el queso que le pusimos adentro no se salga tanto. Horno a 200 grados hasta que estén así doraditos. Y no, bueno, mirá lo que es esto. Así calentitos con unos mates y soñás.